La vida de un misionero Es hechosa cuando es libre No se ata a la tierra Y de todo se despide No será rey de alguna O el viajero incansable Pidiendo el total despojo Sin nada que a él le atrever Un amor a recorrer La justicia como a paz Con la fe en la providencia Siendo obreros de la paz Con la humildad El peceré Todo el oro me cubriré Porque a servir a los más pobres Yo mi vida Con la humildad No quedaré insensible Ante el clamor de los pueblos Y de hacer presente en mí La miseria que hay en ellos Un pesebre de comienzo Y una cruz como final Es lo que Jesús vivió Y en él yo quiero alcanzar Un amor a recorrer La justicia como afán Con la fe en la providencia Siendo obreros de la paz Con la humildad El peceré El peceré Todo el oro me cubriré Porque a servir a los más pobres Yo mi vida Con saldré Un amor a recorrer La justicia como afán Con la fe en la providencia Siendo obreros de la paz Con la humildad del pesebre Todo el oro me cubriré Porque a servir A los más pobres Yo mi vida Con saldré Una mora de poder La justicia como afán Con la fe en la providencia Con la humildad del pesebre Siendo obreros de la paz Con la humildad del pesebre Todo el oro me cubriré Porque a servir a los más pobres Con la humildad del pesebre Yo mi vida Con saldré Con la humildad del pesebre Con la humildad del pesebre Con la humildad del pesebre ¡Suscríbete al pesebre! ¡Suscríbete al pesebre!